Para nosotros, creo que como club, como equipo, es un privilegio poder jugar contra el Barça. Es un partido muy especial que todos intentaremos saborear. A nivel personal, evidentemente que será especial enfrentarme a muchísimos compañeros. Pero intentaremos competir bien, intentaremos hacer cosas que nos sirvan para el próximo partido, que es el importante, el próximo viernes. Nos prepararemos de la mejor manera posible para que la gente lo pase bien, se divierta y se encuentre con un gran partido. Y sea un día especial para nuestra afición, para la afición del Barça que está aquí y para todo Japón.